Bueno, este es mi chaleco de guerra Es un 3XL, es grandísimo Pero tengo un problema Que ya no tengo donde ponerle más parches Porque ya está bastante bien cubierto La bandera de Tabarnia Y si le damos la vuelta No dejad un fuego para tu cabeza He oído la acusación antes Y no voy a tomar más Ciencias en tus ojos ¡Gracias! Bueno, lo dicho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!